Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y el día de hoy nos vamos a spoilear Thor Love and Thunder. Digo, nos vamos a spoilear porque yo no leíos estos leaks tampoco. Y bueno, sé que tiene mucho que ver con el cómic cuando Thor pelea contra Thor. El asesino de dioses, creo que así se le llama. No, no, God Botcher. Y bueno, PGR subió este artículo. Donde dicen que prácticamente, voy a resumir mucho esto porque esto se lo acabo de leer recién. Que no han habido muchos spoilers, pero que ahora que prácticamente hubo una premiere de Thor hace un par de días. Era obvio que iban a salir spoilers. Aquí estamos entonces con toda la trama liquidada, se supone. Ahora, debo decir, no me espero mucho de esta película. Realmente no me espero mucho. Porque sé muchos elementos que no me agradan mucho acá. Pero, bueno, veamos si estoy equivocado o no. ¿Qué sabemos sobre la historia de Love and Thunder? Mientras no tuvimos muchos leaks antes de la premiere, sabemos de qué es la historia. La historia es que Thor, Jane, que es Natalie Portman, y Valkyrie, o Valkyrie, como quieran decirle, que es Tessa Thompson, van a pelear contra la nueva amenaza que es Gorr, de Godwester, que es Christian Bale. Que se ve... No, no me gusta mucho el diseño que ocuparon de Gorr acá. Se ve muy mal comparado con los cómics. Tengo que decirlo. Y sabemos de los trailers también, que Jane tiene a Mjolnir, y que tiene un nuevo poder. Básicamente rehicieron a Mjolnir, por lo que recuerdo de los cómics, y me imagino que acaba de ser lo mismo. Vimos a Zeus, que es Russell Crowe, y vimos que Gorr está matando dioses. Además, sabemos que Jane está sufriendo de una enfermedad, que probablemente es cáncer, y que Mjolnir puede ayudarle a contener la condición. Que no estoy tan seguro con eso, porque supuestamente, de acuerdo a los cómics, cuando Jane se convierte en Thor, la enfermedad avanza más. Que bueno, vamos a saber más abajo si es así o no. Y también sabemos que Gorr ha sufrido terriblemente a las manos de los dioses, y por eso está enojado con ellos y quiere venganza. Y ahora sí nos vamos con los spoilers. Ya, alguien en Reddit posteó en Marvel Studios spoilers, que es donde ponen los spoilers, que lo van a estar viendo acá. Spoilers de Thor. Ahí están. Y bueno, ahí están. Y claro, varios moderadores dijeron que eran auténticos. Creo que deben ser auténticos. No son tan detallados como los que salieron para otras películas de Marvel. Pero explican a grandes rasgos qué historia nos podemos esperar. Jane tiene cáncer. Su presencia en Asgard. ¿Va a ser suficiente para que Mjolnir se repare a sí mismo? Cosa que no sé si tiene mucho sentido considerando que... Bueno, esto ya no es como en los cómics. Porque que yo recuerdo en los cómics... Bueno, puede ser que mi memoria me esté fallando en estos momentos, pero creo que Mjolnir se reparaba por obra de Thor. Creo estar equivocado. Y que Jane pudiera ocupar a Mjolnir porque había tenido contacto con algo que pasó en Thor Dark World. Que es cuando toca esta sustancia cósmica y... Mi memoria no es tan buena, lo siento. Pero bueno, el poder de Thor le va a dar más fuerza y va a mejorar su salud. Pero el poder también le afecta cuando está en forma humana, acelerando la evolución del cáncer. Eso sí lo sabía. Porque lamentablemente, cuando se convierte en Thor, hace que todas sus células se regeneren. Incluyendo las células que tienen cáncer. Gor está buscando por el dios Eternia después de que perdió su familia entera. Gor los quiere de vuelta, pero no puede encontrar a Eternia. Entonces Gor va a descubrir una espada que puede matar dioses. Y con esto, él decide matarlos a todos. Como resultado de esto, Thor, Jane y Valkyrie se van a juntar para poder pelear contra Gor. Tratan de advertirle a Zeus también. Pero supuestamente Zeus sería malo y estaría loco. Y bueno, Zeus captura a Thor. Se ve en uno de los trailers donde se ve a Chris Hemsworth como Dios lo trajo al mundo. Obviamente Dios no lo trajo al mundo con tantos músculos, pero entienden a qué me refiero. Y también Valkyrie le robaría su arma a Zeus. Que es un arma que tira rayos, obviamente. Que me imagino que le va a servir en la pelea contra Gor. Porque los tres, Thor, Jane y Valkyrie, van a pelear contra Gor. Jane va a destruir a Mjolnir para tratar de detener a Gor de alguna forma. Aquí no se explica cómo. Y como resultado de esto, muere. Pero Gor se emociona con ese momento. Y decide detener su matanza de dioses. Además, su hija estaría a la vida de alguna forma. Pero Gor muere después de todo esto. Después les voy a comentar qué opinó esta trama. Thor y la hija de Gor se dan junto en Nueva Aventuras. Y así es como Thor y Loban Thunder termina. Y los guardianes de la galaxia aparecen muy poco en la película. Ahora, la escena post-créditos que tienen todas estas películas. Habrían dos, según esto. En una, Zeus está enojado y está tratando de mandar a Hércules a matar a Thor. Que es como un adelanto de Thor V. Y la segunda escena post-créditos. Tiene a Heimdall, que es Idris Elba. Prácticamente dándole la bienvenida a Yenal Valhalla. Si esto es real, probablemente vamos a ver a estos personajes de nuevo en el universo cinemático de Marvel. Y bueno, aquí están. Que esta foto es la misma foto que está acá. Y aquí está explicado como todo lo mismo. Pero realmente con un poco más de detalle en algunas cosas. Más que nada que... Sí, bueno, si lo quieren leer ahí está. Pero en realidad es básicamente lo mismo. Me explica un poco más en detalle algunas cosas minúsculas. Volviendo al artículo. De cierta forma, o al leak de esto. Debo decir que esta historia es muy poco interesante. O sea, me es muy poco interesante. ¿Por qué? Porque primero, dudo que Marvel sea capaz de mostrar a Gorr matando directamente a dioses. A lo más va a matar a uno. Y de forma muy PG. O sea, el título de... De God Watcher. Estoy seguro que no va a ser ganado para nada. Segundo. No recuerdo 100% cómo fue la manera que detuvieron a Gorr. No recuerdo si esta fue la forma en la que lo detuvieron en los cómics. Pero la forma en la que está contado acá suena bastante poco climática. O sea, Gorr simplemente se detiene. No quiere matar más dioses. Y después muere de todas formas. Después la hija de Gorr y Thor se dan en nueva aventura. O sea... No suena muy interesante. Y realmente... O sea, me llegaría más la muerte de Jane. Pero no ha estado presente por mucho tiempo. O sea, Natalie Portman volvió para... Ya ni siquiera me acuerdo para qué volvió. Pero la única película en la que estuvo como más tiempo fue en Thor 2. Eso ocurrió hace bastante tiempo. Sé que volvió una vez más después. Pero... Realmente no estaba muy presente. Entonces... Que maten a su personaje. Es como... No sé, no me llega mucho. Aparte alcanza a ser Thor prácticamente por una película que dura, me imagino, unas 2 horas máximo. Entonces es como... No lo sé. No lo sé. Pero bueno. Esa fue la trama de Thor. Yo personalmente creo que... No sé. A mí no me gustó mucho Ragnarok, la verdad. Y me espero que esta película va a ser muy parecida por lo que he visto. Pero sé que a mucha gente le gusta el humor de Taika Waititi. Creo que si se dice su nombre. A mí no. La verdad. A mí no me gusta su humor. Pero sé que a mucha gente le gusta. Ahora. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que va a ser una buena película? ¿Creen que realmente Marvel ya no sabe mucho qué más hacer? Pueden dejarlo escrito en los comentarios de abajo. Yo como dije ya creo que están perdiendo un poco el camino. Lo he dicho en otros videos creo. Pero bueno. Esperemos que por lo menos sea una película divertida. Divertida. Porque con algunas de las cosas que están haciendo. Con algunas de las series que están haciendo en Disney Plus. Realmente sí están perdiendo el camino. Probablemente voy a hablar de Miss Marvel de nuevo en un par de semanas más. Dito esto. Espero que estén muy bien. Será hasta un próximo video. Adiós.